Música Kendrick Lamar Dogworth es un rapero y compositor estadounidense originario de Compton, California Reconocido ampliamente como uno de los mejores raperos de todos los tiempos Kendrick es aclamado por sus narrativas, su imaginación, sus habilidades con las palabras, su pasión y la diversidad estructural de sus canciones Lo que añade un liricismo distintivo y narrativo a la escena de la costa oeste La posición de Kendrick Lamar en la industria del rap es de gran provinencia Ocupó el segundo lugar en la lista de los 10 mejores raperos de todos los tiempos de Billboard Compartiendo lugar con íconos como Jay-Z, Nas, Notorious B.I.G., Tupac, entre otros Kendrick Lamar ha alcanzado un estatus de leyenda tras lanzar álbumes impresionantes Como Section 80, Good Kid, Mad City, To Pimp a Butterfly, Them y Mr. Morale and the Big Steppers Los cuales incluyen canciones sumamente exitosas como Money Trees, Humble, Love, DNA, All The Stars, All Right y ADHD Sin embargo, más allá del éxito evidente, la historia de Kendrick Lamar es una que pocos conocen Sus inicios en la música se remontan a la época en la que rapeaba bajo el nombre de K-Dot Mientras asistía a la escuela secundaria Curiosamente, la misma persona que casi asesina a su padre fue quien transformó su vida Brindándole una oportunidad en el mundo de la música y facilitando su firma con el sello discográfico de su ídolo Dr. Dre Aftermath Records Si estás interesado en conocer la historia de vida de Kendrick Lamar Incluyendo su difícil pasado, sus relaciones, logros y todo lo que le ha ocurrido en los últimos años Te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir más videos con la mejor información y calidad Te saluda Freddy Stars y esta es la historia de Kendrick Lamar En 1984, en el sur de Chicago, Kenny Dutward conoció a Paula Oliver Iniciaron una relación y en poco tiempo decidieron mudarse juntos Kenny, vinculado a la pandilla Gainster's Disciples, hacía dinero en las calles Mientras que Paula trabajaba como peluquera A pesar de que la relación parecía estable, todo cambió cuando Paula descubrió que Kenny Enfrentaba problemas con otros pandilleros y su vida estaba en peligro Consciente de la situación peligrosa que enfrentaba su pareja Que era terminar muerto o terminar preso Paula le dio un ultimátum, abandonar las calles o poner fin a su relación Kenny optó por dejar atrás su vida en las calles Pero la única forma de lograrlo era mudarse de Chicago a otra ciudad en busca de una vida mejor Empacaron sus pertenencias en dos bolsas de basura y con apenas 500 dólares tomaron un tren hacia California Una vez allí buscaron una vida más estable Kenny consiguió un trabajo en KFC y Paula en un McDonald's Durmieron en moteles o a veces en su auto Así vivieron durante 3 años hasta que lograron establecerse en un pequeño departamento en Compton Fue en ese lugar donde dieron la bienvenida a su primer hijo, Kendrick Lamar Tuckworth Nacido el 17 de junio de 1987 en la emblemática ciudad de Compton Kendrick lleva el nombre del cantautor Eddie Kendricks del grupo The Temptations El cual era el favorito de sus padres Después del nacimiento de Kendrick, su padre fue el único sostén económico de la familia Debido a las dificultades financieras, residieron en viviendas subsidiadas por el programa Sección 8 Dependiendo también de la asistencia social y cupones de alimentos A pesar de estas dificultades financieras, sus padres se esforzaron para garantizar que Kendrick y su familia Tuvieran comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas La infancia de Kendrick se caracterizó por ser tranquila por dentro y caótica por fuera según sus propias palabras Dentro de su hogar, sus padres inculcaron valores de la educación y trabajo Desde temprana edad, Kendrick demostró ser una persona sumamente inteligente Mostrando interés por comprender su entorno Sus padres lo llamaban Men Men, que podría traducirse como hombrecito, debido a su naturaleza seria Aunque en sus primeros años fue descrito como solitario por su madre, Kendrick creció en un entorno desafiante Compton, donde se crió Kendrick, es conocido por ser una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos Dominada por las pandillas como los Pyrus Bloods, los Crips y los Sureños Las calles eran un escenario de violencia Además, la presencia del tráfico de drogas, el alcoholismo y la pobreza agravaban aún más la situación en la comunidad Kendrick asistió a la escuela primaria Dr. Ronald E. McNair, donde se destacó como un estudiante tranquilo y observador, sobresaliendo académicamente Su aguda inteligencia sorprendió a su profesora de primer grado, quien lo alentó a explorar su escritura después de escucharlo usar correctamente la palabra audacia, a pesar de su corta edad Aunque tenía una notable tartamudez, Kendrick se expresaba con habilidad desde temprana edad Cuando tenía 5 años, presenció un evento que cambió su perspectiva del mundo Mientras estaba sentado en el patio frente a su casa, después de la escuela, fue testigo del asesinato de un hombre a manos de pandilleros Este evento dejó una profunda impresión en Kendrick, quien más tarde declaró En ese momento, todo cambió para mí, me hizo entender que lo que veía no era simplemente una situación ocasional, sino algo a lo que quizás tendría que acostumbrarme Pocas semanas después, en 1992, Los Ángeles fue testigo de disturbios y alteraciones civiles en respuesta a la absolución de 4 agentes de la policía Acusados de un uso excesivo de fuerza en la detención y paliza de Rodney King Los disturbios comenzaron el 29 de abril en el centro sur de la ciudad, desencadenados por la amplia difusión del incidente en video Fue durante el primer día de los disturbios que Kendrick experimentó la brutalidad policial de primera mano Observó cómo las personas incendiaban casas, saqueaban tiendas y los policías empleaban fuerza excesiva para reprimir a la multitud Kendrick, siendo un niño bueno en una ciudad peligrosa, recibió enseñanzas vitales de su padre sobre cómo manejarse por las calles de Compton Su padre le instruyó sobre lo que debía y no debía hacer, así como sobre qué decir en ciertas situaciones Por ejemplo, dado a que Kendrick vivía en el territorio controlado por los Pyrus Bloods Su padre le aconsejaba que, si algún día algún miembro de los Bloods le preguntaba de dónde era su abuela Debía responder que era del barrio Si no entendiste, te lo explico Si la casa de su abuela se encontraba en un vecindario que los pandilleros desaprobaban Como el territorio de los Crips o los sureños Podría significar que Kendrick también es de ese vecindario Lo que les daría motivos para liquidarlo Según Kendrick, tener a sus dos padres era una bendición Ya que, lamentablemente, muchos niños en su vecindario no conocían a los suyos Lo que destacaba para él era la dualidad de su experiencia Por un lado, aprendió valores de la clase trabajadora y recibió una buena educación Y por otro, aprendió a manejarse en las calles y a sobrevivir en ese entorno caótico Aunque nunca fue miembro de una pandilla en particular Kendrick creció con personas cercanas afiliadas a los West Side Pyrus A pesar de enfrentar dificultades durante su crecimiento y su paso por la escuela primaria Kendrick recordaba con cariño buenos recuerdos de su infancia Los cuales despertaron su interés por la música hip hop Mientras Kendrick crecía, vivió durante la época dorada del rap Y su ciudad, Compton, estaba en el centro de atención gracias al impacto del grupo N.W.A. Y a la popularidad de Compton Most Wanted, cuya música resonaba en todas las radios locales A pesar de la prominencia de la escena del rap de su ciudad, Kendrick no se limitaba a escuchar solo música local Sino que también exploraba el panorama del rap estadounidense en su totalidad Desde Von Tots and Harmony, Too Short y Forty hasta Rakeem Wootan Clan, Maud Deep, The Dog Pound y Kurov Su gusto musical era diverso, además también disfrutaba de otros géneros Incluyendo el jazz de Miles Davis y el funk de Parliament Funkadelic Aunque su influencia musical era amplia, Kendrick identificó a varios artistas como sus principales inspiraciones Entre ellos, Dr. Dre, Snoop Dogg, The Game, The Notorious B.I.G., Jay-Z, Nas, ECE, TMX, Ice Cube y por supuesto Tupac Shakur Más adelante, Lil Wayne y Eminem también se sumaron a esta lista Kendrick descubrió a estos artistas mientras se colaba en fiestas en la casa de sus padres Un recuerdo que describió como uno de los mejores de su infancia Originalmente, hijo único hasta los 7 años, Kendrick vio la llegada de su hermana menor, Kayla Dutward Años después, nació su hermano menor, quien optó por mantenerse fuera de la esfera pública Más tarde en su vida, su padre revelaría la existencia de un medio hermano mayor, llamado Kenneth Dutward Jr. Durante su tiempo, en la escuela primaria, Kendrick comenzó a escribir sus primeras rimas en un cuaderno Mientras estaba en la cocina de su madre Y poco a poco, fue incursionando hacia el freestyle, lo que despertó su amor por la música Fue durante esta época que ocurrió un evento impactante en la vida de Kendrick Mientras su padre trabajaba en un KFC, un hombre armado ingresó al local con la intención de robar Anticipando la situación el padre de Kendrick Kenny intentó calmar al asaltante, incluso ofreciéndole comida gratis en lugar de dinero Afortunadamente, el hombre bajó el arma, aceptó la oferta y se retiró sin causar daño alguno Increíblemente, este mismo hombre que pudo haber matado a su padre Acabaría cambiándole la vida a Kendrick años más tarde Conforme Kendrick crecía alrededor de los 10 años Comenzó a darse cuenta de que su padre pasaba más tiempo fuera de casa De lo que su horario de trabajo justificaba Y que estaba ganando más dinero que su salario podía explicar Aunque Kendrick sabía que su padre estaba involucrado en actividades no convencionales para ganar dinero Él lo negaba, afirmando más adelante Hice todo lo que tenía que hacer para criar a mis hijos A los 12 años, Kendrick se interesó por el rap Después de escuchar una grabación de su voz por primera vez A partir de entonces, cada vez que escuchaba una canción con un instrumental que le gustaba Comenzaba a improvisar o a escribir versos para ese instrumental Experimentando con la música y desarrollando su creatividad Al año siguiente, Kendrick asistió a la escuela secundaria Bangor Learning Center Donde durante el séptimo grado descubrió la poesía Gracias a su profesor de inglés, Riches Ng Ng integró la forma literaria en el plan de estudios como respuesta a las tensiones raciales crecientes entre los estudiantes A través de su conexión con el hip hop, Kendrick estudió rimas, metáforas y dobles sentidos Lo que lo enamoró de la composición Más tarde declaró Puedes escribir todos tus sentimientos en una hoja de papel y tendrían sentido para ti Me gustó eso En lugar de completar las tareas para otras materias, Kendrick llenaba sus cuadernos con versos Inicialmente su escritura era cruda y profana Pero le ayudaba a lidiar con su trauma psicológico y su depresión con los que luchó durante su adolescencia Riches Ng desempeñó un papel vital en su crecimiento intelectual Criticando a menudo su léxico y ofreciéndole sugerencias para fortalecer su prosa Sin duda, fue clave para el desarrollo de Kendrick como un gran escritor Dos años después, Kendrick ingresó a la preparatoria Centennial High School Donde comenzó a hacer freestyle en el patio de su escuela para sus compañeros Y adoptó el nombre artístico de Kate Dodd Durante la secundaria, Kendrick reprobó educación física en noveno grado Y fue ese mismo año cuando conoció a su compañera de clase, Whitney Elford Con quien entabló una relación romántica duradera que eventualmente se convirtió en su futura esposa Durante su décimo grado, Kendrick asistió a la escuela de verano Una experiencia temida por la presencia de pandillas A pesar de sus esfuerzos por evitarlas, pronto se vio envuelto a la cultura de pandillas hedonistas de Compton Lo que resultó en numerosos problemas de salud y encuentros con la policía Sin embargo, se alejó de este estilo de vida después de una intervención dirigida por su padre Motivada por la muerte de un amigo cercano Este evento marcó un punto de inflexión en la vida de Kendrick Quien, a los 16 años, fue bautizado y se convirtió al cristianismo Los freestyles de Kendrick llamaron la atención de su compañero de estudios, Dave Free Quien viajó desde Inglewood para verlo rapear Rápidamente entablaron una amistad debido a su amor compartido por la música y la comedia televisiva Especialmente Martin Juntos grabaron algunas canciones en el improvisado estudio de garage de Dave Y en el apartamento de Hyde Park de su hermano mayor Dave Free y su hermano mayor jugaron un papel fundamental en el comienzo de la carrera de Kendrick Lamar Gracias a ellos, Kendrick tuvo sus primeras actuaciones Las cuales se llevaron a cabo en un club de comedia Superhood y detrás de un salón de tatuajes Free actuaba como su Hyde Man, mientras que su hermano mayor, Dave, hacía como su manager y DJ Fue a través de Dave que Kendrick conoció al dueño de un estudio de grabación llamado Concrete Donde surgió su primer proyecto EHNIC Hub City Treat, Minor of the Year Un mixtape de 11 canciones que consistían en freestyles de Kendrick sobre instrumentales de sus canciones favoritas Uno de estos freestyles incluía su versión de Drop It Like It's Hot A pesar de haber hecho varias copias de CD del Mixtape y haberlas distribuido en clubes, estaciones de radios locales y algunas discográficas En un principio parecía que todo había sido en vano, ya que no recibieron ninguna respuesta Sin embargo, en 2005, Dave, quien trabajaba como técnico informático, conoció a Anthony Tiffit, quien le llevó una computadora para reparar Durante su conversación, Dave descubrió que Anthony estaba orgullosamente abriendo un sello discográfico independiente llamado Top Doe Entertainment Dave no desaprovechó la oportunidad y le entregó una copia del Mixtape de Kendrick pidiéndole que lo escuchara Más tarde, ese mismo día, Anthony escuchó la música de Kendrick en el CD y quedó impresionado por las habilidades emergentes del joven rapero Anthony regresó al taller de Dave y le pidió a Kendrick que se presentara a una audición en su estudio de grabación Una vez allí, Kendrick conoció a Anthony más conocido por su apodo Top Doe Y a Terrence Henderson le pidieron a Kendrick que hiciera freestyle sobre instrumentales Después de dos horas de improvisación, Kendrick logró impresionar a Henderson, pero dejó perplejo a Top Doe Top Doe Entertainment le ofreció un contrato de grabación a Kendrick ese mismo día Convirtiéndose en uno de los primeros artistas firmados junto a J-Rock en el sello Al firmar, Kendrick adquirió una participación minoritaria en el sello discográfico por un monto no revelado Además, Dave también fue contratado por Top Doe para trabajar junto a él en la búsqueda de talentos para el sello discográfico y como guía creativo Después de firmar con el sello discográfico, Kendrick se embarcó en la creación de su próximo Mixtape llamado Training Day Cuyo lanzamiento le llevó un tiempo considerable Durante este periodo, Kendrick llevó a su padre al estudio de grabación para que conociera a Top Doe Sin embargo, cuando se encontraron tanto el padre de Kendrick como Top Doe Quedaron perplejos ya que se reconocieron mutuamente Resultó ser que Top Doe era el mismo hombre que una vez había apuntado con un arma al padre de Kendrick Durante aquel intento de robo en el KFC donde trabajaba Cuando Kendrick se enteró de este encuentro, le resultó difícil creer que la persona que le estaba brindando una oportunidad en la música Podría ser la misma que casi había causado la muerte de su padre I'll even offer him some free KFC True story Right And maybe he'll, you know, won't get violent And Top Doe liked your father True story And did not rob the KFC because of your dad And now you're working with Top Doe Funny how life is, right? Have you sat with Top Doe and said, what the fuck? Yeah, man It's still mine Every time they come around each other My pops and Top Doe It's mind-blowing Because they have to bring it up They just sit and just look at each other It's a trip Whoever knew that this little kid that was in the back store While you was flipping grease and chicken wings 20 years later, you know, he'll be sitting in the same studio You know, and it always goes around to the fact that the point is Okay, what if, you know, he did take my father away You know, I probably wouldn't be in the studio I wouldn't be right here with y'all right now I'd be messed up Because it's a psychological thing We don't have a father at home Especially growing up in the environment we come from En 2006, Kendrick se graduó de la escuela secundaria con honores Aunque consideró estudiar psicología y astronomía en la universidad Optó por suspender temporalmente sus actividades académicas Para concentrarse en su carrera musical Después de la secundaria, Kendrick Trabajó temporalmente como guardia de seguridad Mientras continuaba desarrollando su música en el estudio de Top Doe Junto a J-Rock, AB Soul y Schoolboy Q Juntos formaron el supergrupo de hip-hop Black Hippie En poco tiempo, Kendrick firmó un contrato de desarrollo artístico con Deep Jam Recording Colaboró en dos singles del rapero The Game También contribuyó significativamente a los dos primeros midstapes de J-Rock What's Finest Ball 1 y What's Finest Ball 2 de Nickerson Files Sin embargo, Kendrick finalmente fue despedido de Deep Jam Después de un encuentro con el presidente y director ejecutivo Jay-Z Del que más tarde admitió que no estaba preparado Durante el año 2007, Kendrick lanzó su segundo midstapes Training Day que constaba de 26 canciones Y contaba con múltiples colaboraciones Con artistas como J-Rock, Dave Frey y Punch En este midstapes, Kendrick rapeó sobre una variedad de beats Desde clásicos de la vieja escuela hasta algunos más contemporáneos Incluyendo canciones como Who Should Ya de The Notorious B.I.G. Y Prototype de Under 3000 El título del proyecto fue inspirado por la película del mismo nombre Training Day Además, Kendrick también lanzó un midstapes colaborativo con J-Rock Titulado No Sleep Till N.I.C. Durante este tiempo, Kendrick enfrentaba dificultades en su relación con Whitney Elford Debido a su adicción al sexo y sus infidelidades recurrentes El tercer midstapes de Kendrick, titulado C4, fue lanzado en enero de 2009 Este proyecto fue un tributo al álbum The Carter Tree de Lil Wayne Pero fue recibido como un homenaje equivocado a un álbum ya muy explorado El midstapes incluía 18 canciones con apariciones de AB Soul, Punch, J-Rock, Schoolboy Q y B.O. Todos compañeros de Kendrick en el sello discográfico Top Dog Entertainment Consistía principalmente en freestyles sobre instrumentales del álbum de Lil Wayne Junto con algunas canciones originales Después de que ninguna canción del midstapes tuviera éxito, Kendrick decidió hacer algunos cambios en su enfoque musical Cambió su nombre artístico pasando de llamarse K-Dot a su nombre real, Kendrick Lamar Explicando que quería que la gente supiera quién era como persona y qué representaba Para su próximo proyecto, Kendrick obtuvo un enfoque más centrado en la composición Y abandonó el proceso creativo de sus midstapes anteriores Sus canciones pasaron de ser freestyles a composiciones más trabajadas Y comenzó a contar historias de manera más genuina en sus letras El midstapes homónimo Kendrick Lamar se lanzó el 31 de diciembre de 2009 Y ayudó a restablecer su reputación después de las críticas recibidas por C4 Consta de 15 canciones y marcó un nuevo rumbo en la carrera musical de Kendrick A principios de 2010 Kendrick llegó a un acuerdo de publicación musical con Warner Chappelle Music Pocos meses después, Kendrick y Whitney Elford se separaron Tras esta separación, lanzó su último midstapes titulado Overly Dedicated El cual fue recibido como una victoria parcial y marcó un cambio en su estilo de composición Este midstapes alcanzó el puesto 72 en la lista de los mejores álbumes de R&B, hip hop de Billboard El lanzamiento de Overly Dedicated marcó un punto crucial en la carrera de Kendrick Ya que durante el Independent Grind Tour de Tech Night, Kendrick sirvió como corista de J-Rock por segunda vez La canción Ignorance is Pleased de Overly Dedicated acompañada de un video oficial en YouTube Captó la atención de su ídolo, el productor y rapero Dr. Dre Después de ver el video oficial, Dr. Dre contactó a Kendrick con la esperanza de trabajar con él y Snoop Dogg en su inacabado álbum, Detots Dr. Dre consiguió el número de teléfono de Kendrick y lo invitó a su estudio de grabación Allí le puso una instrumental y le pidió que hiciera una canción frente a él Lo cual fue un momento intimidante para Kendrick Sabía que si a Dr. Dre le gustaba la canción, que creara en ese momento significaría un gran éxito para él Ya que Dr. Dre había hecho lo mismo con Eminem y lo había convertido en una leyenda Impresionado por el talento de Kendrick, Dr. Dre llegó a un acuerdo para trabajar con él en lo que sería su segundo álbum de estudio Consideró incluso contratarlo con su sello discográfico Aftermark Entertainment y artistas como J. Kool lo alentaron en esta dirección En 2011, Kendrick apareció en la lista de primer año de la revista XXL Frischman y lanzó su primer álbum de estudio, Section 80, a través de Top Dog Entertainment Aunque el proyecto se comercializó y distribuyó como un álbum de estudio, Kendrick siempre lo ha referido como una mid-state El título Section 80 es una combinación de las viviendas de la sección 8 en las que creció y de la década en que nació Kendrick, los años 80 El álbum aborda una amplia gama de temas desde las dificultades que enfrentaban los afroamericanos debido a los errores de la administración de Regan Hasta los problemas de las mujeres y el abuso de drogas y las teorías conspirativas del gobierno Todo ello sin dejar de lado un liricismo preciso y ágil El álbum contiene 16 canciones entre las que destacan High Power, Rig Amortus y ADHD Section 80 marcó la primera aparición de Kendrick Lamar en la lista Billboard 200 Donde alcanzó el puesto 113 y vendió aproximadamente 5.000 copias en su primera semana A pesar de contar con una cobertura mínima en los principales medios de comunicación Para promocionar el álbum, Kendrick Lamar actuó en pequeños locales y campos universitarios en Estados Unidos Durante una actuación en West Los Ángeles, Snoop Dogg, Dr. Dre y The Game lo apodaron como el nuevo rey de la costa oeste En los premios BED Hit Hot Awards de 2011, Session 80 fue nominado a la mejor midstave Además colaboró en proyectos como The Red Album de The Game, All Seeds and Sevens de Tech Night Y The Wonder Years de The Night Wonder y Take Care de Drake A principios de 2012, Kendrick abrió shows para Drake en su Club Paradise Tour de febrero a abril También comenzó a trabajar con J. Cool en un álbum colaborativo, aunque el proyecto no llegó a buen término El 8 de marzo, The Father informó que Kendrick Lamar había firmado un contrato de grabación conjunta con Aftermath Records e Interscoop Records Manteniendo a Top Dog Entertainment como su sello principal Una vez firmado el contrato, Kendrick Lamar y Dr. Dre se pusieron a trabajar en su segundo álbum de estudio, anunciado como Good Kid Mad City Dr. Dre asumió el papel de productor ejecutivo junto a Top Dog Se lanzaron dos canciones como adelanto del álbum El 3 de abril de 2012, Kendrick lanzó el single principal, The Receive, que contó con la colaboración de Dr. Dre El 31 de julio de 2012, se lanzó el segundo single, Swimming Pool Strength Que alcanzó el número 17 en la lista Billboard Hot 100, siendo su primer single en llegar al Top 20 de Estados Unidos De septiembre a octubre, encabezó la gira Bad Music Mother's Tour junto con Black Hippie y Stally Además, Kendrick ganó el premio al mejor letrista del año en los Bad Hit Hot Awards de 2012 Un mes antes del lanzamiento del álbum, en una entrevista con LA Lickers, Kendrick declaró No sabría decirte qué tipo de sonido o dónde estaré en los próximos 5 años en lo que a música se refiere Hay una gran diferencia entre el siguiente proyecto y el anterior Y eso es lo que ha pasado con este álbum Volver al barrio e ir a diferentes lugares, relajarme con mis amigos Me devolvió a ese mismo espacio en el que solíamos estar, trayendo de vuelta esos pensamientos Recordando cómo me sentía, volví a sentirme como antes y eso me inspiró Así que este álbum no sonará como Section 80, no se parece en nada Good Kid, Mad City, que sufrió un retraso de 3 semanas, se publicó finalmente el 22 de octubre Kendrick trabajó con productores como Farrell Williams, Hit Boy, Scoop DeVile, Jack Splash y T-Minus Para crear un álbum de hit-hot atmosférico de la costa oeste con fuertes influencias del gangsta rap Recibió el aplauso generalizado de la crítica, que elogió la composición no lineal y el alcance temático de Kendrick Lamar Gref Codd, del Chicago Tribune, elogió a Kendrick Lamar por dar una vuelta de tuerca a los estereotipos del gangsta O a veces desbaratarlos por completo, en un disco que rebosa de comedia, complejidad y muchas voces que hay en su cabeza Good Kid, Mad City, debutó en el número 2 de la lista Billboard 200, vendiendo 242.000 copias en su primera semana Convirtiéndose en el álbum más vendido del año por un rapero Sus otros singles, Backset Freestyle, Poetic Justice, Bitch Don't Kill My Buy y Money Trees tuvieron un éxito comercial moderado El álbum superó a The Eminent Show del 2002 y se convirtió en el álbum de estudio de hit-hot con más tiempo en la lista Billboard 200 Permaneciendo en ella por más de una década Kendrick declaró lo siguiente sobre el título del álbum para el medio Complex en octubre de 2012 Mad City tiene dos significados, mi ángel en polvo de ángel y mi enfadada adolescencia divina Si escuchas el álbum, descubrirás la razón por la que no fumo hierba Porque hace tiempo había cosas con cocaína y polvo de ángel Eso me provocó una reacción y lo puse dentro de la canción Eso me pasó de verdad, esa es la razón del título Posteriormente se lanzó la versión del álbum que incluía un remix de la canción Bitch Don't Kill My Buy en colaboración con Jay-Z Dos días después del lanzamiento del álbum, Kendrick Lamar apareció en el single de A$AP Rocky, Fucking Problems Junto a Drake y Two Chains que alcanzó el top 10 de Estados Unidos También en ese entonces Kendrick Lamar y Whitney Elford reavivaron su relación romántica Kendrick luchó contra la depresión, la culpa del sobreviviente y la ideación suicida durante los eventos promocionales de su álbum Al enterarse de la muerte de tres amigos cercanos En una entrevista con MTV confesó que psicológicamente te arruina el cerebro Declaró Vives en esta vida, sabes lo que digo, pero aún tienes que enfrentar las realidades de esto Tengo que volver a salir de ese autobús de gira e ir a esos funerales Durante el periodo de octubre a diciembre de 2013 Kendrick Lamar abrió los shows para Kanye West en su Jesus Tour También ganó tres premios durante los premios BET 2013 y fue nombrado como rapero del año A lo largo del 2013 Kendrick Lamar apareció en seis canciones YOLO de Lonely Island con Adam Levine en el remix de la canción How Many Dreams de Miguel Color Greens de Schoolboy Q y Control con Big Shen y Jay Electronica Keep It To You de Robin Tyke con Two Tains y Love The Game de Eminem Después de terminar su periodo inicial en la gira Jesus, Lamar comenzó a trabajar en su tercer álbum Obtuvo siete nominaciones en la edición número 56 de los premios Grammy en enero de 2014 Incluyendo Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum de Rap y Álbum de Daño por Good Kid Mad City No lo ganó en la ceremonia, lo que varios medios de comunicación consideraron como un desaire Macklemore, quien ganó Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Rap Compartió un mensaje de texto que le envió a Kendrick Lamar después del término de la ceremonia En el que se disculpaba por haberle ganado, el mensaje decía lo siguiente Te han robado y quería que tú ganes, deberías haberlo hecho, es raro y apesta saber que te he robado Lo iba a decir durante el discurso pero la música comenzó a sonar en mi discurso y no me dejaron hablar De cualquier manera ya lo sabes De febrero a julio de 2014 Kendrick acompañó a Eminem en el Rapture Tour El 9 de agosto estrenó el cortometraje Matt que protagonizó, encargó y produjo Durante el Nest Fest del Instituto Sundays En el cortometraje Kendrick muestra un poco de lo que su álbum quiere transmitir Kendrick lanzó I como single principal de su tercer álbum, To Pimp a Butterfly El 23 de septiembre que ganó mejor interpretación del rap y mejor canción de la edición número 57 de la entrega anual de los premios Grammy También apareció en tres canciones en 2014 It's On Again de Alicia Keys, Babylon de CSA y Never Catch Me de Flying Lotus Ganó el premio a Letrista del Año por segunda vez consecutiva en los Pet Hit Hot Awards del 2014 To Pimp a Butterfly lanzado originalmente una fecha anterior al 15 de marzo de 2015 Marcó un cambio significativo en la dirección musical de Kendrick Lamar A diferencias de sus proyectos anteriores, este contó con unas influencias de jazz, soul y funk Con una rica instrumentación proporcionada por colaboradores como Thundercat, Tyrance Martin, Kamasi Washington y Flying Lotus También contó con la participación de varios artistas notables como Snoop Dogg, George Clinton, Ronald Isley de The Isley Brothers y una aparición póstuma de Tupac El álbum exploró una variedad de temas desde el amor propio y el odio hasta la fama, la depresión, la violencia y la raza política Se destacó por su poema hablado que se entrelaza entre las canciones y culmina en la canción final Mortal Men Donde se revela que Kendrick estuvo leyendo el poema a Tupac todo el tiempo El título del álbum pasó a ser provisionalmente To Pimp a Caterpillar que se deletrea como Tupac cuando se abrevia A mariposa simbolizando el crecimiento personal de Kendrick y su resistencia tras el éxito en la industria de la música Su Pimp a Butterfly incluyó varios éxitos como The Blackerberry, Kim Kanta y All Ride Con ventas de 324.000 copias en su primera semana Se convirtió en el primer álbum número uno de Kendrick Lamar en el Billboard 200 Y estableció un récord mundial de streaming en su primer día en Spotify En abril de 2015 Kendrick Lamar y Whitney Elford anunciaron su compromiso Poco después obtuvo su primer single número uno en el Hot 100 de Billboard a través del remix de la canción Bad Blood Junto a la cantautora Taylor Swift, además ganó múltiples premios incluidos el video del año y mejor colaboración en MTV Video Music Awards del 2015 Para promocionar su Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar realizó la gira Kuntas Grove Sessions Tour Que se llevó a cabo en lugares íntimos seleccionados de Estados Unidos Durante la edición número 58 de la entrega anual de los premios Grammys Kendrick recibió 11 nominaciones liderando a los ganadores con 5 premios Su actuación en la ceremonia que incluyó un popurrí de The Blackberry y All Right fue aclamada por la crítica Además reveló una canción sin título proveniente de las sesiones de grabación del álbum Que no llegó a ser incluida debido a problemas de autorización de champlers y fechas límite Después de recibir una solicitud del jugador de baloncesto Lebron James para compartir las canciones sin títulos Kendrick lanzó su primer álbum recompilatorio, Untitled Unmastered, el 4 de marzo de 2016 Este álbum contenía 8 canciones sin títulos, fechadas y sin terminar Todas escritas por el mismo que estaban destinadas a formar parte de To Pimp a Butterfly Continuó explorando estilos de jazz, funk, soul y más Untitled Unmastered recibió elogios de la crítica y debutó en la cima del Billboard 200 Convirtiéndose en el segundo proyecto número uno consecutivo de Kendrick Lamar Durante el año 2016, Kendrick también apareció en cuatro canciones de éxito comercial Incluyendo Freedom de Beyoncé, Don't Wanna Know de Marron 5 Y Sidewalks de The Weeknd y Goosebumps de Travis Scott Ya en comienzos de 2017, Kendrick confirmó que estaba trabajando en su cuarto álbum de estudio Lanzó el single promocional The Heart Part 4 el 23 de marzo Seguido por el single del álbum Humble el 30 de marzo Esta canción debutó en el número 2 del Hot 100 de Billboard Y alcanzó el primer puesto en su segunda semana en las listas Marcando su primer single como artista principal en encabezar las listas de Billboard Hot 100 Su cuarto álbum de estudio, Them, estuvo disponible para pedidos anticipados el 7 de abril Y se lanzó el 14 de abril Utilizó una paleta musical más convencional que en su pin a Butterfly Explorando elementos de R&B y Pop La producción estuvo a cargo principalmente de Soundwave, DJ Tai, Mike Will Made It y Richie Riera Them se convirtió en el álbum de mayor éxito comercial de Kendrick Lamar hasta la fecha Pasó cuatro semanas no consecutivas en la cima del Billboard Sub-100 Marcando su tercer álbum número uno consecutivo y debutó vendiendo 603 mil unidades Todas las 14 canciones del álbum debutaron en el Hot 100 Lo que convirtió a Kendrick Lamar en el quinto artista de la historia En lograr al menos 14 títulos simultáneos en la lista El álbum Them de Kendrick Lamar incluyó varios éxitos como DNA, Element, Loyalty, Humble, Love y XXX Para apoyar este álbum, Kendrick se embarcó en su primera gira como cabeza de cartel en Them Tour Que se extendió desde julio de 2017 hasta julio de 2018 Esta gira fue extremadamente exitosa Recaudando 62,7 millones de dólares en ingresos mundiales Y convirtiéndose en una de las giras de hip hop con mayores ganancias de la historia Durante el año siguiente Kendrick Lamar apareció en varias colaboraciones musicales Incluyendo el remix de Mask of the Future, Dubs in the Wind de CSA y New Freezer de Rich the Kid Además ganó el premio al mejor artista masculino de hip hop en los premios BET Awards de 2017 Mientras que Them ganó el premio al álbum favorito de rap hip hop en los American Music Awards de 2017 Más tarde, en diciembre, se lanzó una edición de coleccionista del álbum Them presentando la lista de canciones en orden inverso El 4 de enero de 2018 Kendrick y Top Dog Entertainment Anunciaron que serían productores ejecutivos del álbum de la banda sonora de la película de superhéroes Black Panther Este álbum fue lanzado el 9 de febrero y contó con tres singles de éxito comercial All the Stars, King's Dead y Pray for Me Kendrick contribuyó con la voz principal de fondo en cada canción del álbum Independientemente del crédito y también produjo canciones seleccionadas La banda sonora de Black Panther fue ampliamente elogiada por su importancia cultural Y se consideró un logro histórico en la música Además, el álbum Them ganó el premio Pulitzer de Música el 16 de abril de 2018 Marcando la primera vez que una composición musical fuera de los géneros clásico y jazz recibió este honor Durante el resto de 2018 Kendrick Lamar continuó haciendo apariciones en diversas canciones Y también fue productor ejecutivo del álbum Redemption de J-Rock Después de concluir sus giras de conciertos Kendrick Lamar se tomó un descanso de cuatro años en la grabación de música Durante este tiempo contribuyó a varios álbumes incluyendo The Leon King, The Gift de Beyoncé, Crash Walk de Schoolboy Q y Chasing Summer de Sear Todos en 2019 A pesar de ganar un premio Grammy por la mejor interpretación de rap en la ceremonia de ese año Kendrick Lamar se negó a actuar en los premios Grammy y de la Academia a pesar de recibir una nominación a mejor canción original en esta última Su contrato original con Warner Chappelle Music estaba llegando a su fin Por lo que en abril firmó un contrato mundial a largo plazo con Broadcast Music Ins En julio de 2019 Kendrick Lamar y su pareja Winnie Elford dieron la bienvenida a su hija Uzi Continuó haciendo giras hasta noviembre de ese año después de encabezar el festival de música Inaugural Days en Vegas Tenía planes de hacer una gira en 2020 pero fueron cancelados debido a la pandemia de 2019 En octubre firmó un acuerdo de administración mundial con Universal Music Publishing Group En agosto de 2021 Kendrick anunció a través de una publicación en su blog que estaba en proceso de producir su último álbum bajo Top Down Entertainment Confirmó los rumores que habían surgido el año anterior sobre su salida de Top Down Entertainment Para centrarse en PG Lang, un sello discográfico que fundó junto a su viejo amigo Dave Free La semana siguiente apareció en el single Family Ties de su primo Baby King El cual ganó el premio a la mejor interpretación de rap en la edición número 64 anual de los premios Grammy También por sus contribuciones al álbum de Melodic Blue y su participación en el álbum Drones de Terrence Martin Kendrick Lamar también realizó una exposición teatral de sus épocas musicales durante su segunda actuación como cabeza de cartel en Dayton Vegas en noviembre Posteriormente coprotagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl junto a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent y Mary G. Blage el 13 de febrero de 2022 El cual ganó el premio Prime Time Emmy a la especial de variedades excepcional en vivo Después de lanzar el single promocional The Heart Part Fight, Kendrick Lamar lanzó su quinto álbum de estudio, Mr. Morale and the Big Steppers, el 13 de mayo de 2022 La portada del álbum fue utilizada por Lamar y Elford para revelar el nacimiento de su hijo Enoch Este álbum doble se inspiró en influencias de jazz, R&B, trap y soul Mr. Morale and the Big Steppers fue aclamado por la crítica destacando su composición vulnerable y su alcance Todas las canciones del álbum ingresaron al Hot 100 y sus tres singles N95, Silent Hill y Die Hard debutaron en el Top 10 vendiendo 295 mil copias en su primera semana El álbum se convirtió en el cuarto álbum número uno consecutivo de Kendrick Lamar en el Billboard 200 Además, fue el primer álbum de hip hop de 2022 en alcanzar las mil millones de reproducciones en Spotify Durante la Big Steppers Tours en apoyo de su álbum Mr. Morale and the Big Steppers Kendrick Lamar alcanzó un hito significativo al recaudar 110,9 millones de dólares en ingresos mundiales Esta gira se llevó a cabo desde julio de 2022 hasta diciembre de 2023 y se convirtió en la gira de rap con mayor recaudación en ese momento En la edición número 65 de la entrega anual de los premios Grammy en febrero de 2023 El álbum Mr. Morale and the Big Steppers fue galardonado como mejor álbum de rap Mientras que The Hair Part 5 obtuvo reconocimiento al ganar en las categorías de mejor interpretación de rap y mejor canción de rap Asimismo, en mayo de ese mismo año, Kendrick Lamar hizo apariciones en la versión independiente del single de Beyoncé Titulado America Has a Problem Y colaboró en el single The Baby King, The Hillbillies En los premios BET, Hit Hot Awards de 2023 Kendrick Lamar ganó cuatro premios y estableció cuatro récords durante la ceremonia Kendrick Lamar ha dejado una marca imborrable en el mundo de la música Consolidándose como un ícono indiscutible cuyo impacto perdurará a lo largo del tiempo Su genialidad transciende fronteras y géneros llevando su mensaje y su arte a audiencias de todo el mundo A través de las letras profundas y una producción musical innovadora Kendrick Lamar ha desafiado convenciones y ha elevado el rap a nuevas alturas Su capacidad para abordar temas sociales, raciales y personales con una honestidad cruda y un compromiso artístico incomparable Lo distingue como uno de los artistas más influyentes de su generación Comenta cuál es tu canción favorita de Kendrick Lamar y tu álbum favorito Si te gustó este documental no dudes en suscribirte y activar la campanita para recibir más videos como este También te invito a que me sigas en mi Instagram que te estará apareciendo ahora mismo en pantalla Para estar al tanto de las actualizaciones del canal Sin más que decir, nos vemos en otro video, muchas gracias por tu atención Hasta luego